Revisó hoy a las 5.45 de la tarde aproximadamente en el Aeropuerto Internacional de las Américas un nuevo lote con un millón de vacunas anti-COVID de la marca Sinovac. Estas fueron fabricadas en China y como ha constituido la norma en ocasiones anteriores este lote fue recibido por la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien coordina además el Gabinete de Salud. Nos asesora, nos acompaña en todo el tema de leyes para la adquisición y la aplicación de las vacunas y finalmente Mariluz Turcal, quien también nos acompaña en la tarde de hoy conjuntamente con otras personalidades. A todo el pueblo dominicano que sigan acudiendo de manera masiva, responsable, organizada para que podamos seguir aplicando las vacunas lo antes posible y poder enfrentar esta pandemia y seguir abriendo la economía, la sociedad y la vida en familia de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.